Panamá es una plataforma de servicios internacionales, el país de la región donde los servicios logísticos y marítimos revisten de mayor importancia. El 25% del Producto Interno Bruto está vinculado a esta área, sin embargo, recientemente se ha querido imponer restricciones de la inmovilización de las acciones al portador. En otros registros este no es un requisito de esencia, sin embargo, para Panamá efectivamente lo sería. Eso impone una inminente afectación sobre nuestra competitividad, la competitividad del registro de la Marina Nacional y en consecuencia nuestra capacidad de ofrecer servicios marítimos, servicios logísticos vinculados a la plataforma marítima del país. Somos envidia del mundo en cuanto a una plataforma que ha venido desarrollándose, no de estos últimos 5 años o 10 años, últimos 100 años. O sea, Panamá está donde está hoy en día y es centro de atención por el desarrollo que ha tenido en los últimos 100 años. Y nosotros debemos cuidar esto y velar porque los ataques infundados y las amenazas infundadas de las que estamos siendo víctimas por algunos países y algunas organizaciones sean debidamente respondidas por el gobierno y por los panameños. Panamá ocupa el primer lugar de distribución de la flota mundial por bandera con un 22%, luego lo sigue en Liberia con 12.8% y las Islas Marshall con 8% en el tercer puesto, donde las principales fortalezas son la confianza de la banca internacional en la hipoteca naval panameña, la libertad de selección de tripulación de cualquier nacionalidad, entre otros. Actualmente existe un debate por el impacto que tendrán las presiones internacionales en la competitividad del modelo jurídico panameño. Porque tenemos polos o activos logísticos que no están bien interconectados. Por un lado, en la parte interna y en la parte externa hay ataques desde afuera para mermar la capacidad. Y necesitamos del apoyo, primero crear conciencia en que este sistema necesita de un segundo impulso del Estado para apoyar, no es solamente la parte privada la que lo puede empujar. Porque ya hay ataques de países en el marco jurídico, eso nosotros en la parte privada no lo podemos controlar. La intención es que nuestros representantes gubernamentales evalúen el impacto de una manera consistente con la realidad que la industria marítima aporta a nuestro horario público. En consecuencia, lo que buscamos es que nuestras autoridades gubernamentales escuchen la visión del sector privado, que en este momento se encuentra completamente unificado, y que lo que persigue es que el Estado panameño tome cartas en lo que inminentemente pudiera ser un atentado a nuestro sistema logístico nacional y marítimo. Por más de 8 mil naves abanderadas en Panamá, el gobierno recibe 80 millones de dólares en impuestos y en general, por el registro jurídico y la plataforma de servicio, 150 millones de dólares al año. Y a través de estos ingresos se sustenta la representación consular panameña en el extranjero. Los expertos señalan que es necesaria la intervención del Estado para crear procesos eficientes en el sistema logístico marítimo. Desde Ciudad de Panamá, para CB24 Noticias, Ricardo Santana.